O te vas tú o me voy yo, pero solo una se puede quedar con el agua Muy fierrusa, acabo de venir la vecina y mi exnovia está justamente ahí Egea, escóndete ya, escóndete Porque te acabo de venir Andrea, acabo de venir Andrea Acabo de venir Egea, corre, escóndete, escóndete Yo que sé, por ahí, por ahí Escóndete, no sé, no sé, haz lo que quieras Pero tiene que venir No sé ni lo que estoy diciendo, pero ahora mismo Andrea La chica que me dejó, está justamente en la puerta Y ahora, ¿qué hago yo? El resumen de mi relación es que es menos estable Que esa cosa que va a explotar ahora mismo Se está poniendo luego, estamos a correr Correr, correr, correr Hermano, Andrea se acaba de quedar loca en la puerta Yo no me voy a esconder Me voy a enfrentar a esa cerda, te lo digo en serio Que no me voy a esconder yo con una pringa ¿Estamos locos o qué? Dios mío, del amor hermoso No me lo puedo creer No me lo puedo creer que existí tú Andrea, espera un segundo Cuando Andrea entre por la puerta Le voy a reventar, te lo juro Dios, mirad esta maldita locura Esto literalmente me parece un volcán Ostras, hasta mayo se acaba de suscribir, chavales Muy bien, no sé, si vosotros también queréis salir a la pantalla Pum, 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 pum Para superar a Fortnite Y solamente van a salir a la pantalla las tres primeras personas Así que, ¡suscriberos todo el mundo! ¿Está EGEA? Andrea, 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 cálmate, 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 no, 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 no me calma, ¿está EGEA o no? Andrea, cálmate, ¿por qué has venido aquí? Tú y yo hemos cortado Para ver si está EGEA Pero, ¿qué tiene que ver? Que esté EGEA o no esté EGEA contigo Porque no me da la gana que esté aquí andrea si tú y yo ya no somos nada porque bien eso no tiene nada que ver no debería la casa igual aunque no seamos nada algo que ver sí sí porque te conozco andrea no no puedes venir a la casa porque tú y yo ya está ya está se terminó ya tampoco soy nada y está en la casa pero también o no está la casa no está de dónde ha sacado que esta ejea seguro que no está no está me estás mintiendo pero que ya no está en la casa te lo vuelvo a repetir no tengo que comprobar si está porque no lo decía para para ella para ella para ella y está quieta andrea para ella que te digo yo que no está que no está pues déjame comprobar la vez está o no te vas a poner a buscar por toda la casa aunque ya no andrea andrea no 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 quédate aquí quédate aquí quédate aquí quédate aquí andrea quédate aquí mira se lo puedes preguntar hasta adrián adrián está aquí o no no está vez pero tú que hace la puerta que te la aporta vale a ver si por favor que no en la retengo no entre que no me fío de ti al día no no pero porque me estáis haciendo porque tenemos una cosa que no queremos que veas y punto pelotas algo no no ya está con el genieje quédate y retén la retén la retén la retén la que no me voy a esconder ahí fuera escondete ya de una puta vez que dónde está andrea que la voy a buscar pero suéltame no no está conmigo como si estuviera escondiendo algo pero no te metas dentro no está porque no queréis que me meta han vuelto o algo yo dos que no simplemente pues hay una cosa que no se puede ver vamos con mi corto pero de qué vas tío métete métete es que quiero que ahora mismo te escondas joder escóndete ya tío porque si no te escondes me voy a cabrear muchísimo contigo que no me voy a esconder pesado o te escondes otro lo prometo que yo te echo de la casa yo tengo que entrar y saberlo que no es que es que no entiendo porque no me dejáis entrar tío no pasa nada tú estás aquí por la zona y ya está pero que no no me da nada no me voy a entrar pero ahora te dije que han vuelto sí o no que no me mientas que te veo en la cara que me estás mintiendo te lo juro por mi madre vale vale tío ya me escondo loco que hago donde me escondo vale aquí obviamente pues como pase a Andrea tío como pase a Andrea y te vea aquí justamente me he quedado hecha sí 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 métete aquí cierra esto vale cierra esto métete ahí y ya está y no hagas nada más vale como hagas algún ruido te lo juro que me cabreo mucho contigo oh que maldita locura está pasando aquí what the fuck que no han vuelto te lo juro yo te dejaría pasar pero no depende de mí no depende de mí entonces por qué Arta no me deja pasar que hay dentro Egea no que no está Egea Andrea de verdad que sí que va a estar sí que va a estar yo me voy pero que no está no bueno que va ya verá como me la encuentro luego el problema es que sé que ahora mismo se va a llegar entre Egea y Andrea tío uuuuh brujita acaba de seguirme en instagram por lo cual mafia rusa ya sabéis que todo el mundo que me sigue en instagram que está en la primera línea de descripción va a ser pegado justamente ahí pero obviamente solamente los primeros por lo cual si quieres aparecer en esta pared quiero que absolutamente todo el mundo vaya a la primera línea de la descripción para seguirme y es que además saldréis tanto en la pantalla tanto saldréis en este mural donde ya hay muchísima gente que me ha seguido así que todo el mundo en la primera línea de la descripción vamos a ver dónde está ahora mismo ¿dónde está Egea? sé que perfectamente que está aquí ¿dónde está? Andrea ¿qué? 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 ¿por qué? ¿que no está? Andrea ¿que no está en casa? tiene que estar por ahí no sé perfectamente que está aquí ¿que no está aquí? la puedes buscar por todos lados pero es que no si tú quieres que se va a poner en un armario yo lo único que te digo es que ella no está ella no está y te lo digo muy en serio si vas aquí al armamento que no está que no me lo creo que no me lo creo que no me lo creo que no está no está Andrea Andrea que no está que está aquí puedes buscarla por ahí si quieres pero no está pero es que quítala ¿que te crees que va a estar debajo de la cama o que? en plan literalmente quieres que va a estar debajo de la cama no mira en todos lados no ¿cómo va a estar en todos lados? en el baño no la he mirado Andrea ven que tengo una cosa muy importante que decirte ¿que no? ven Andrea o vienes o te echo de casa ahora ¿que? ¿que quieres? tú y yo ahora mismo vamos a tener una conversación muy importante vente conmigo porque es que esto no puede ser y también para salir en pantalla como tamaño de antes pero solamente los tres primeros al final creo que hablaremos en mi habitación porque es que está lloviendo bastante a ver yo no entiendo por qué estás así si tú y yo no somos nada lo acabamos de dejar o sea tú mismo has dicho que no siento lo mismo por mí ya ya no sé ¿y qué? no ¿y qué no? porque es que no tiene sentido de que tú digas eso de un día para otro venga a Ejea y de repente tú estés ahí a tope a tope a tope a tope de repente simplemente pam 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 te lo juro que no entiendo absolutamente nada porque te estás picando si tú y yo al final y al cabo no somos nada tío ¿pero qué tiene que ver eso? que ya sé que no somos nada pero seguro que tu Ejea habéis vuelto ¿cómo voy a volver yo con Ejea Andrea? es que piensa un poco por favor ¿por qué no? bueno y porque sí o sea porque yo tendría que de repente volver con Ejea yo es que no entiendo te lo juro pero no sé quién sabe no digas que no porque puede ser que sí yo nunca he dicho que no puede ser que no pero yo quiero decirte que si lo hemos dejado porque te pones así yo no entiendo pues yo qué sé vale mira esto es fácil Andrea sal de la habitación y yo voy a aclararlo todo vale entonces ya sé que está Ejea sí está Ejea y punto pelota ¿cómo? sí está Ejea o sea me has mentido en mi cara ¿no me has dejado entrar por eso? ya está Ejea ya está en casa ¿ahora? no, 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 ahora no me puedes echar me has mentido Arta ¿por qué me haces esto? no te mentido, no te mentido no te mentido no te mentido porque lo he hecho por el bien de todos me han mentido Andrea o sales de la puerta o te la voy a cerrar yo voy a las buenas la puta cuesta pasando aquí pues es que ahora mismo se van a pelear Ejea y Andrea what? a ver Ejea acabo de echar a Andrea del cuarto ¿dónde está que le voy a reventar? no Ejea no no, 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 no no puedes echarla que no puedes echarla para, para, para me voy a cabrar mucho contigo yo te lo digo muy bien que dónde está que le voy a reventar que no os vais a reventar ninguna de las dos ¿pero qué te ha dicho? ¿no lo has escuchado en el baño en serio? ¿estás sorda o qué? bueno pues lo que me ha dicho es que básicamente que está muy cabreada porque estás tú en la casa porque justo ha dicho justo acabo de dejarlo con la otra y de repente aparece aquí Ejea y pues obviamente no le ha gustado para nada que tú estés aquí es lo que hay yo he intentado decirle de todas las formas posibles que tú no estás aquí pero es que lo que pasa es que al final he tenido que ceder y decirle que tú estás aquí es que si no quedaría de mentiroso y encima si ella te encuentra pues me la iba a liar bastísimo yo no quiero piques por vuestras culpas ¿vale? voy a hablar con ella que no, Ejea, que no, para me estoy cansando ya pero para, yo no quiero que hableis o sea, no quiero que hableis porque sé lo que vais a hacer Ejea, para voy a hablar con ella esto está a punto de liarse cojones para allá, bro pírate de aquí ¿qué haces tú aquí? ¿cómo que me pides yo? ¿cómo que me pides yo de aquí, bro? que te pides ya vale, vale, vale no, no, ya no ¿estás tardando? venga solo tranquilo, o sea, me vais aquí a echar a la lluvia pues sí bueno, por la puta cara, la verdad pero ¿de qué quieran hablar estas dos? venga, Andrea, tío ¿qué, tío? ¿qué haces, tío? ¿qué haces tú aquí? ¿no puedo venir o qué? pues sí rayo que está cayendo, tío estoy mojándome yo pensé que no estabas he venido para ver si estabas sí ah, te ha venido diciendo que no estabas ¿qué te parece? ¿y no puedo estar aquí? o sea, algo me lo impiden no, no puedes estar aquí ¿no puedes? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? porque te lo digo yo no puedo estar aquí y ya está y yo venía aquí y yo venía aquí y yo venía a la cubierta si es lo que quieres yo no quiero nadar un alto no que va, que va se me parece, sí y yo solo venía para estar chill grabando con los panas chill sí, chill, chill, ya veremos lo que es chill, sí lo de tu dedo bueno, que Arta igualmente no se toca, ya está ¿cómo que no se toca? no se toca no se toca ¿cómo que no se toca? ¿es tuyo? ¿es tuyo? sí ¿nagún problema? no, yo, 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 yo creo que no me va a tocar nadie y ya está ¿cómo? yo qué sé, somos mejores amigos ¿cómo? ¿cómo que no me va a tocar nadie? ¿cómo? ¿cómo que no me va a tocar nadie? ¿cómo? ¿cómo que no me va a tocar nadie? en plan, lo acabo de decir Andrea que me acabo de dejar hace cero ¿qué cojones? what the fuck ¿pero por qué, eh? que te pides y ya está, que no pintas nada eh, Arta es mío, somos mejores amigos ¿cómo que tú? ¿cómo que tú? ¿qué cojones? 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 aquí en mi casa y aguantando estas malditas locuras es igual elijavuna y hasta lo único que quiere es que ahora mismo todo el mundo me responda ¿a quién prefieres? O a ejea yo la respuesta la tengo clarísima pero es que no os voy a decir a ninguna de las dos a quién prefiero en este momento ¡Gracias!